El SAU significa Sistema del Árbol Urbano para la Ciudad de Medellín. Es una plataforma que alberga la base de datos para todos los árboles públicos de la Ciudad de Medellín en términos de calidad, cantidad, tamaño, formas, especies y número por zonas. Tienen entonces registrados el nombre científico y el nombre vulgar y la ubicación exacta porque el sistema me permite capturar las coordenadas del árbol. Es una herramienta muy importante porque aparte de la gestión que hace la Alcaldía de Medellín con ese sistema, un usuario del común puede investigar en su cuadra qué árboles tienen y en qué estado están. Y tiene unas características que dice cuántas podas se le han hecho, qué mantenimiento se le han hecho, de pronto qué dañitos tiene y cuáles son las estrategias que la Alcaldía va a implementar para cuidarlo y protegerlo. En estos momentos entonces tenemos abierta una interfaz en la cual podemos apreciar cómo se constituye o cómo está conformado el sistema árbol de la Ciudad de Medellín. En este caso tenemos unos puntos verdes que son la referencia geográfica que tienen los árboles en cada punto de la ciudad. Vamos a tomar como punto de referencia un árbol, una ceiba, que es una de las más antiguas de la playa y que en estos momentos se encuentra como un árbol candidato o un árbol patrimonial de Medellín. Acá podemos ver incluso dónde está la copa del árbol, que es una ceiba pentandra. Y para proceder a revisar su información debemos de entrar por árbol urbano, buscar árbol y en esta parte le debemos de dar búsqueda geográfica, que es para que nos deje seleccionar en cualquier parte del mapa y nos deje consultar la información que necesitamos. Debido a la búsqueda nos arroja entonces esta información, cuál es su altura, cuáles son sus diámetros o qué espacio ocupa su copa y cuál es la altura de la copa, cuál es el diámetro del tronco y la altura total. En este momento podemos ver la fotografía y la podemos abrir y realizarle un zoom para tener mucho más detalle. Es bastante importante aclarar que SAU también nos trae o nos deja conocer el estado en el que se encuentran los árboles. En estos momentos tenemos un árbol sano y la cobertura al pie del árbol es un piso duro, ya que este se encuentra sembrado como en un separador vial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!